¡Hey! Aquí Axel y seguimos con Kingdom Hearts VW Final Mix Y en este caso toca el episodio secreto Que lo tenemos aquí mismo Es en el reino en la oscuridad Y ya sabéis, evidentemente con Aqua Y vamos a cargar la partida, a ver qué tal No sé muy bien, seguramente me cueste bastante Porque yo cuando hice esto en la PSP Creo que tenía, no sé, nivel 40 y algo O algo así, es que hacía más cosas en la PSP Sabes, aquí me he reservado más y todo Todo lo que viene a ser acción, por así decirlo Lo he grabado y por lo demás lo he hecho Con tableros de comandos y tal Esto es interesante Esto es todavía mi corazón ¿Crees que puedes entrar y pasar por aquí? No voy a sentarte y dejar que eso suceda No voy a concentrar en la cabeza No voy a hogy me mozgó No sé por qué En el KPK tu corazón estará engoliendo mi alma Por siempre Crees Crees No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Yo me aseguré de eso. ¡Hey! Señor Maestro. ¡Oh! ¡Vamos! ¡No se conoces tu papá! Por favor, me diga que la amnesia era una broma maldita. Esto es algo cliché. Hey, no eres...terra. Solo tengo que revisar. Como si. Bueno, no te dures. Tengo tu vuelta. Curioso, lo único que come la gente en este juego es helado. Y ya está. ¿Os lo ve más? Nothing to nothing. No te dures. No te dures. Hmm. ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Por qué, hola? No es muy raro que me encuentro visitantes. Por favor, me llamas Aqua. ¿Por qué estás aquí solo en el mundo de la oscuridad? ¿Cómo acabaste aquí? Bueno, puedo decir que esta es mi segunda vez en los lados. Pero, unfortunately, much like the first, I do not remember who I am or whence I came. Everything was washed away in whatever currents carried me here. Eso es demasiado malo. Sé que he estado aquí un tiempo. He caminado por las horas finas. No puedo escapar. Yo quiero regresar a tu propio mundo. Es mi hermano. Yo prometo que voy a ir allí. Los amigos. ¿Quién es que me recuerda a un niño que yo conocía? Él es muy parecido como tú. Ejito a sus amigos y amado, este niño viaja a muchos mundos y luchas para mantener la luz segura. ¿De mantener la luz segura? ¿Qué pasa? Me he estado demasiado tarde. ¿Algo sucedió ahí? ¿Están los mundos en peligro? Es triste decirles que se sentían a la escena más de una vez. Pero cada vez que ese niño llegaba con la mano de la mano para salvar el día. ¿Es un momento? ¿Es su nombre Tarra o Ven? No hay ninguna de esas, estoy afraid. Debería haber conocido. ¿Cuánto tiempo ha sido desde que me conocí? Al menos un año ahora, quizás más. En aquel entonces mi corazón estaba llorado con vengas. Me hicieron terrible cosas, tanto para él y sus amigos. Me llevó unhappiness a más vidas que una. Me sentí que algo debía ser hecho. ¿Por qué? A medida de cerrar mi consciencia o quizás de un tipo de psicólogos instintos. Cuando el niño dormía su tiempo, me hid los resultados de mi investigación dentro de él, trasplante los datos para que lo mejor podría ser un propósito. En realidad, me gustaría creer, tal vez que él puede establecer las cosas correctas. Un niño como él, que atreve tantos corazones, puede abrir la puerta correcta. y salvar a todas esas personas con las vidas que he conseguido arruinar. Muchos todavía están esperando por su nuevo comienzo, su nacimiento por su sueño, incluso yo, incluso tú. ¿Cuál es el niño? ¿Cuál es el niño? ¿Cuál es el niño? Su nombre es... Su nombre es... Su nombre es... Sara... Sara... ... ¿Por qué? ¿Por qué? No, no. Es muy bien. No, no. No, no. Es muy bien. No, no. ¿Por qué? No, no. No, no. No, no. Sara. 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 Riku Your mind's made up Yeah Sora Kairi I It's just They really need me I have to go I am who I am Because of them See you soon I am who I am Gracias. 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 As long as you're with me, I'll always find my way back. Always. What? What is going on? Ok, recibimos un mapa. No he querido hablar así en esta parte de las escenas y tal, porque no sé, me parece bastante interesante y prefiero no interferir demasiado. Una cosa curiosa es que las escenas, me he fijado, que no están procesadas en HD. Si os fijáis, o sea... Mira, ahora vamos con la espada del Eracus. No podemos equiparnos otra. Creo que eso también me sirve a un propósito, creo que significa que no puede acceder a su llave espada, porque se ha quedado en el reino de la luz y vino con esta al reino de la oscuridad, supongo. Y bueno. Pues eso, me he fijado que no... Que no está... Que ahí tenemos... 8 tesoros, vale. No está procesado en HD, esas escenas que hemos visto, solo la última, justo antes de ahora mismo, ha estado procesado en HD. Todo lo demás era tal y como saldría en la versión de PSP. Eh... Voy a guardarlo. En... En un... En un sedif aparte. Es que si no... No quiero tener que volver a pasar por esas escenas. Que son largas de cojones. pero son interesantes, es verdad, salvo cuando se ponen a decir todo el rato, sobra, 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 no sé, para mí eso es todo relleno, a ver, vamos a cambiar estos mandos, ir a tiempo ya está bien, no me gusta el arte cósmica, vamos a poner descarga egnia y me da fulgar sí, por qué no ahí está la espada de eracus, que no sé si será la que va a usar aqua en Kingdom Hearts 3, que se supone que debería de estar en Kingdom Hearts 3, o volverá con la suya, no sé, no sé, ya veremos, estos son ya cinco razones, no son excientes, esto está bien, ¿en serio encogeraba eso? hostia, estoy un poquito mal, ¿no? del tema, no son excepcionales y eso los intentamos Yo lo cambiare ahora, si paso esto, porque la verdad es que si bien hago bastante daño, ellos me hacen mucho mas, bien, cago en su madre, y la tiempo, menos mal tío. Ahí esta, vale, enserio? Ahora puedo volver a poner los comandos que había puesto antes, porque claro, como... en fin, tendria que haberle dado a cargar. Me haya puesto... Vamos a poner hipotermia en lugar de la descarga ignia, y me da fulgor. Ok, los informes ahí. Personajes, otros. Sombra no sombra. Lo pone como personajes. Bueno, supongo que tiene sentido porque lo otro lo pone inescientes, no enemigos ni nada parecido. Vale, a ver, no se por donde quiero ir antes, no me acuerdo. Vamos a ir por aquí. Joder. Mola porque te cambia, el quieras o no, la mierda, te cambia a polvo de diamante, sin tu activar nada, simplemente, porque ha sido igual a este, y entonces te paras, paras el ataque y te quedas vendido. Y claro, yo de eso lo tengo que tener en cuenta, ¿verdad? Como que no me da la puta gana. A ver... Subimos de nivel, eso esta bien. De hecho, eh, tengo que recordar que la marcha de Teria al hacer eso, esto de aquí, no ganas frames de invencibilidad. Así que, nos quedan siete tesoros. Me esperaba que fuese chungo, pero que me reventasen tan fácil, tampoco. Y son neosombras y tal, quiero decir, son bastante más fuertes que no en Kingdom Hearts 2, por ejemplo, ¿sabes? Asi. ¡Sí! 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 ¡Vamos! ¡Morid, malditos! ¡Solid! ¡Sí! Yo voy a spamear un poquito esta estrategia porque... ya te digo que no, me meten tres golpes y me... bueno, no me matan porque tengo el de este, pero si me descuido, sí. Mira, vamos a hacer esto. Hostia puta, tío. Menos mal, que tengo vida a tiempo. Y con estos enemigos comunes, pues... es un poco... garantizar victoria, me cago entre su madre. Y cambia explosión, perfecto. Ok, vamos a pillar... esto de aquí. Y va a haber golpes finales. Mmm... lo voy a volver a poner aquí. Porque... no sé. Quiero desbloquear lo demás, también. O al menos tener la oportunidad de desbloquearlo. Supongo que será... la bola oscura, sí. Espera, tengo curiosidad por saber qué dice. Porque nunca... no sé si lo vi allí. que ahí no dice nada... pensé que hablaría un poco más así, de forma misteriosa o algo. Porque, claro, en teoría, estos enemigos no los conoce. Aqua. O sea, se ha estado enfrentando a... a Nescientes y tal, no a Sin Corazones. O quizás sí, no sé. Sin Corazones son los enemigos más normales, pero no sé. en todo Viorpa de Slip solo salieron Nescientes. Por dos partes. Ok. Tenemos que pelear un poquito. Dejemos que... que siga... saliendo gente, eh. ¿Ninguna más? Pues venga. Esa es la pasión mixta de Alecía. Pa' que... pa' que se lo pregunten. Me da jugo... a comer... a quemar... a quemar... cojones. Tío, cuando tengo claro que no va a salir más Peña. A real. El problema es cuando sale Peña mientras estás pegando y tal, ¿sabes? Ese es el problema. Ya lo he dicho. Echis estaba ahí en el suelo, por lo tanto, me va a machacar. No es mal que me dan mucho nivel. Porque me están reventando. Joder. Joder. Es que incluso las sombras, tío. Las sombras normales me meten. Me meten bastante. Bien. Creo que elegí bien al... al venir por la derecha. O quizá no. Pero yo creo que sí. Ok. Todo está correcto. Todo muy correcto. Vale. Vamos allá. Venga, 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 venga. T кораб. Ahí está. Antes de que se me vaya. La lluvia periga está... Te espacio. Vamos allá. Maldito, hijo de perra... Tenga. Field. Tenga. Tenga. Bien. Va a ser para llegar amachen. Bueno, no le voy a pegar más porque ya estaba muerto. Perfecto, ahí hay un cofre. Creo que ya llevamos tres, ¿no? Creo que sí. Y bueno, la verdad es que no me fijé, o sí, no lo sé. No me he fijado demasiado en qué obtenía, así que. Creo que estos no son tan difíciles, los así que son más random. Sí, son... Ah, mierda, he hecho que ya estaba. Bien, bien. Ok, seguimos. La verdad es que me mola bastante la marcha. No hay nada aquí. Noop. ¿En serio? Pues... No. Supongo que se accederá de otra forma, o... O algo. Es que no, no me acuerdo. ¿Para qué hay más mierdas esta? Espero no estarme... Eh... No... No dejarme nada. Si no, pues vuelvo para el otro lado y ya está. Venga... Cuatro... Ninguno más, ¿no? Podemos ir perdiendo. No, podemos no棄ar, porque vamos a любим haven. Ok... Tres... Cuatro. Dos, tres... Vale, creo que ya está, pero venga, pero el 4 es el límite que pueden salir, eso parece. Subimos de nivel aquí bastante, mierda, no voy a haber hecho eso. Vale, disparo al sitio que no era, pero bueno, de bueno. Y seguimos. Vamos. Ya está. Perfecto. Vamos a empezar con una cura aquí. Nada más. Vamos. 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 Por lo tanto esta zona no la hemos visto Y bien, porque ahí hay un cofre que acabo de ver Ahí Ahí está Un genial Si vimos sus rumores Joder, en serio Bien Perfecto Globo recadero Vale Desde arriba Vale, gracias Nada por aquí, nada por allá Sima oscura Vale, ya sé donde estoy Y vamos a ir rapidito Me voy a confirmar un momento que no me estoy dejando ningún cofre ni nada A ver, tesoros Quedan tres, vale A ver, si hay tres en la siguiente zona, eso es buena señal Que venir por aquí Que venir por aquí No veas, eh La verdad es que me mola bastante este Voy a decir mundo, pero no es mundo Porque lo digo yo Ya dije que no me iba a ocupar, pero bueno, solo era un megafolgo Y además sumo un poquito de nivel Estoy bajito Bajito de nivel A ver, venga Que vendrán de 155 Estoy por cambiar la hipotermia, pero no sé que meter Vale, perfecto Vamos a ir debilitando Así poco a poco Vamos a ver que tenemos así Para quitar la hipotermia y poner otra cosa Es que no me gusta No es que no me guste Es que no me parece muy bueno Eso es lo que quería decir Mina astuta es buena, pero no sé Vamos a hacer gravedad más más Y luego mejoraremos y tal Y mina astuta Me parece bien Y vamos a ponerlo junto esto Por si acaso Pero acabo de cagarla un poquito bastante, ¿verdad? Vamos a ir esquivando Esquiva, 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 esquiva Bueno Bueno, bien Está bien Vale, por aquí tenemos esto Omni-elixir Eh, quedaban tres, ¿no? O sea, que quedan dos ahora ¡Fuego! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Que ya que me gustan! ¡Más bien! ¡ ¿Nos号os ding letadás? Madre mía, qué susto me han pegado a los mamales. No le está gustando porque no veo el otro. ¿Qué me han dado? ¿He mandado algo de piro? No me he fijado. He estado mirando el mapa. A ver. Triple piro me han dado. Bien, está bien. Vamos a cambiarlo. Vamos a mirar un momento esto porque... Me falta uno, ¿verdad? Sí. Y es uno que me he dejado. Si no estaría aquí al final. Es uno que me he debo de haber dejado. Bueno, vamos a acabar con esto, sí. Y le acabo de volver a cagar. Voy a probar un momento. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí. Experimento. 626. Probablemente le acabo de cagar otra vez, pero bueno. Bueno, odita, ¿no? Bueno, odita, ¿no? ¿Ves? Pero ahí no hay ningún cofre. Me voy a desactivarlo porque... No me sirve de nada ahora mismo. Hostia puta. Me cae uno. Y es que quiero... Quiero encontrar ese cofre. No sé dónde está. Y me parece que me pasó algo parecido en... En mi partida con la PSP. Creo que me pasó algo parecido. Que me dejé un cofre por algún lado. Y no sé cómo. Porque me parece que también estuve... En serio. Estuve cargando... ¿Por qué digo cargando? Buscando bastante, ¿eh? Y no encontré nada. Así que vamos a buscar bien. A ver. Espero que esto no... No me tome demasiado tiempo. Tendría poder divisar algún cofre. En el caso existiese. ¿Verdad? Podría buscar también en internet. Pero es que no sé. Es que no sé. Me tiene a mosca este tema. Porque siempre... O sea, me pasó igual en la PSP. Me dejé un cofre. En no sé cómo. ¿Dónde está ese cofre? ¿Cómo cojones? No. No lo veo. Me da rabia, tío. Me da rabia. Es que no quiero ir... Todo el rato abajo, ¿sabes? Para no encontrar una mierda. Es que... Un momento. A ver. Vamos a comprobar un momento. A ver. Mena enigmática. Eso lo encontré en el camino este. Este de aquí lo encontré, ¿verdad? Creo que lo encontré en este camino de aquí. Y justo después había un salto. Así que vamos a buscar ese salto. Vale. Es aquí la mena enigmática. ¿Vale? Entonces debería estar justo después. ¿Pero dónde? ¿No? Es que no sé. Nunca han sido de esconder cofres estos, ¿sabes? O sea, soy yo que los pierdo. Pero... No sé. Tiene que estar aquí. No sé. No voy a buscar más. O sea... Parece muy, muy raro, tío. Muy jodidamente raro. Aquí está uno y ahí está el otro. Y tendría que estar... El que me falta en alguna parte. Pero no está. Por algún motivo. Me da rabia, tío. Me da mucha rabia. Que sí, quizá está... Quizá es invisible o algo. ¿Sabes? Vamos a bordear todas las plataformas estas. Es que ya te digo que... Me parece súper raro porque me pasó igual en la PSP. Quizá es una torreada o algo. Pero es que no sé. No es propio de Square Enix, creo. Nada. O al menos no es propio de aquí enojar. No. Perdida. Perdida de tiempo. Qué guay. no sé tío, no sé lo buscaré y ya si la encuentro en algún momento pues ya os avisaré me da rabia pondré una nota o algo para que podáis saltar esta parte porque no ha pasado nada bueno alguien se acaba de reventar y puede que ahora sea yo hay uno que no se ha parado o dos silencios peligroso joder iba a decirme que unas cuantas sombras me pondría en tantos problemas ah bueno ahora hay neo sombras también por si no fuese suficiente voy leveando bastante rápido eso es verdad pero también me están reventando muy rápido no 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 Ok, vamos a cambiar esto Y vamos a hacer algo más útil Más útil Carga eléctrica es bastante útil Pero otro cura más Más Pues es aún más útil, ¿verdad? Y el mega fulgor aquí no me va a hacer demasiada Lo que sea O min astuta mejor, sí Vamos a probar así Es un poco cheto ese de tener Tres curas más más, pero bueno Creo que he visto lo visto No es una exageración Se siente observado ¿Qué? ¿Este monstruo? Esto no es un inverso. Solo un muñeco de oscuridad. ¿Ves? Por eso estaba hablando antes del tema este de que... Como es un sin corazón y tal, pues no... Con el engendro oscuro. Sí, ¿por qué no? También lo puede llamar así. Mierda, he fallado. Vamos a probar. Vale, tendría que hacerlo antes. No, así es. No, no. Ya, no. Ya, no. No, no. Es una puta idea, tío. Me duele la cámara lenta un poquito, ¿verdad? No lo veas, tío. Bueno, a menos le he pegado un poquito ahora. Tome fuego. Quizá tendría que haberme quitado lo de la contra, pero bueno. Me parece que es verdad. Tome fuego. ¡Fuego! ¡Viva! ¡Fuego! ¡Vamos! ¡Papá! ¡Sí! ¡Papá! ¡Papá! ¡Poder tío que no veo una mierda tío! ¡Bueno! Le he reventado un poquito en esa parte. ¿Que cojones pasa aquí? No recuerdo de esta parte... ¡Eso es un poco cheto, ¿no? Estaba esquivando y tal. ¡Que cojones! ¿Que le pasa a este pavo? ¡Un multicolor! ¡Que cojones! 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 ¡Y eso es lo que me ha gustado! Vale, cuando haces eso no te pongas delante. Eso es lo que me han dicho ahí. ¿Verdad? También me han dicho que te has comido un poquito eso. Vale, no te pongas delante. Y contraataca. La verdad es que no me costó mucho en PSP y aquí tampoco, o sea no es un enemigo demasiado cheto, pega fuerte pero no es tan complicado de tratar. ¿Puedo ser? ¿Puedo ser? No. ¿Puedo ser? ¿Puedo ser? ¿Puedo ser? al descubrir todo. Lo que es un secreto es dónde cojones ha pasado. O sea, dónde cojones está eso. Dónde está el... Lo diré. El cofre ese. No lo entiendo. Y sigo sin haber usado el finisher del experimento 626, pero bueno. Hasta ahí el Let's Play, no, la historia de Kingdom Hearts, Birth by Sleep, Final Mix. Espero que os haya gustado. Y no olvidéis de que seguiré subiendo Birth by Sleep Final Mix. Simplemente, pues, faltan las arenas, los nescientes especiales que hay en cada mundo. Uno en cada mundo. Y los jefes secretos. Básicamente es eso. Y eso lo haré con Terra. Lo siento por Ventus, pero... No, no me caes bien. En fin, nos vemos en el siguiente episodio de... En la arena. O sea, el coso virtual con Terra. Chao.